Hola amigas y amigos, hoy vengo con un pequeño vídeo de mi rutina de día. Si queréis ver lo que me hago yo por el día, vamos a ver yo. Con jabón, y eso no me daba un poquito, con este jabón que estoy gastando, que me encanta, y mi Zulivella, ya os lo he enseñado en mi rutina de noche, es de rosa mosqueta, es artesanal y me encanta. Me la he secado, bum 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 bum, y ya está. Bueno, me he puesto un poquito de serum de contorno de ojos, porque como os explico en el vídeo de mi rutina de noche, este contorno que también me lo pongo en la rutina de día, a mí me escuece sin el contorno de ojos. Pero para no hacerlo tan largo, pues no he llevado el contorno y todo eso, me lo he puesto en el álbum. Me pongo un poquito, ¿veis? Un poquitín. No es tan larga, porque yo por la mañana tengo mucha más prisa, tengo un niño que se me ha levantado y todo, y no puedo estar ahí dándole que dándole, pero bueno, hay que tener un poquitín de rutina. También os quiero decir que si tengo que salir a la calle, o al balcón un rato y hace sol, siempre me pongo para salir a la calle una crema de factor protección 50. Esto es indiscutible. Eso es una rutina, pero es mi rutina de salir, es decir, eso me lo pongo yo para salir. Y si no voy a ir en maquillada. Y los labios, en aquel momento que podíamos ir sin mascarilla, me refiero, me ponía un labio cacao con protección de factor 15 en los labios y en las manos la crema de solar del Mercadona. Crema de manos solar con factor solar del Mercadona. También me lo pongo, veis, el mismo contorno, que me he puesto también el serum, como en la rutina de noche. Me lo pongo también en el... en la ruga nasoginiana y en el código de barras. Tanto en el de abajo como en el de arriba. Así. Este tónico también va. Es de Libes Rocher y me pongo un poquito. ¿Sí? Me encanta. Este tónico a mí me vuelve loca. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta. Ya lo utilizo como esencia. Para levantarme con la cara mucho más. Para que vaya haciendo un efecto y me encanta. Luego, con mi Pai Pai, que ya lo he enseñado antes. Es que yo, es muy placentero. El ponerse un tónico, y más con esta calor, es muy placentera. Yo me he puesto también mi agua. Ya sabéis, mi agua del casino, esa bruma. Ya me la he puesto también porque me encanta. Y estoy gastando estas muestrecitas. Este serum de Libes Rocher, que sí que me gusta mucho, de Elixir 79, y la cremita que me dieron hace tiempo, también de Elixir 79. Antes he dicho 7.9, no sé. El Elixir, o sea, el serum base, es como una cremita muy líquida, es como muy agradable de textura. La crema, no es para una crema de Jesús decir, uy, es más bien como un serum, pero es que es un serum. Tiene textura serum. Pero que voy a enrollarme, oh, y de verdad, eh. Te deja la piel, a mí me encanta. Con esto, te pones un poquito de un labial que te guste, así clarito, un testo. Si no tienes que llevar mascarilla, aunque ahora tenemos que llevarla, vamos. Y ya puedes ir por la calle, eh. No te cae ni pintarte, porque esto me parece que queda muy bien la piel. Y la cremita, que también se... Las cremitas me encantan, eh. La cremita también. No es que me gusten mucho las cosas del Libes Rocher, pero estas dos cosas me han apasionado. Mirad, es una crema blanca, pero es como mousse. ¿Veis? Es como un mousse. No sé cómo enseñarlo. ¿Veis? ¿Veis? Como es como mousse. ¿Ya veis? Es un poco mousse. Y se absorbe enseguida, que es lo que más me gusta a mí. Y hoy va perfecto. Es... me encanta, eh. Me encanta. Me es su libreña. Muy recomendado. Porque veis, si por ejemplo, si os dan este tipo de muestras, que podéis probarlo, porque yo esto que lo estoy gastando, pues hace una semana. Porque con muy poquito, las marcas es lo que tienen que hacer. Las perfumerías y los centros estos comerciales, donde vengan cosmética, han de darlos para probar. Porque no podemos decir... Yo no puedo hacer una vez, deciros si me gusta o no, porque es que os engañaría, y no puede ser. Yo no puedo faltar a la verdad. Entonces, para probarlo, estas sí que tengo que deciros que estas dos me gustan. Y las puedo recomendar. Claro. Yo ya me compré el elixir. La cremita no, pero el elixir sí. La cremita ya me la compraré, lo que tengo mucho, pero primero quise comprarme el serum, y luego me compraré la cremita. Me encanta. Entonces, si lo has probado, puedes ir y comprártela. Fíjate si es fácil. Lo tengo aquí en esta tacita. Que me compró mi hija. Me la regaló. Y bueno, la tengo esta. Lo del día, lo que me hago por la mañana, es lo tengo aquí. Menos los serum, el tónico y el jamón y eso que no me cabe. Lo tengo aquí. Ya me he puesto la cremita. Y de Libé Rocher también, que me gusta mucho. De fresa. Un labioca. Un bálsamo labial. Con un poco de color. Huele a fresa que te muere. Me gustan mucho las bálsamos de Libé Rocher. Eso que me gusta mucho. Y no me pongo ni crema de manos ni nada, porque ya es todo el día tocando cosas y eso y no lo pongo. Y esta es mi rutina de día. Si la comparáis con la noche, diréis, bueno, qué diferencia. Bueno, gracias por verme. Deditos arriba si os ha gustado. Compartidme. Así podemos ser la familia más grande. Y gracias por verme. Chao.